El Club de Baloncesto en Silla de Ruedas Sanidad ha visitado hoy las instalaciones de Patinalba para ofrecer un partido de exhibición a los jóvenes patinadores albaceteños que nos han comprobado en primera persona las dificultades que entraña practicar este deporte sobre una silla de ruedas. Nosotros venimos a demostrar nuestro deporte, a explicar que actividad deportiva estamos realizando y una forma de agradecer también a Patinalba la invitación que tiene de podernos hacer difundir este deporte que es tan difícil de difundir en muchas ocasiones. Invitaros a que conozcáis este deporte, darle las gracias otra vez a Patinalba por su invitación y aquí estamos para cualquier asociación, cualquier agrupación que quiera contar con nosotros. Nuestra principal actividad es promocionar este deporte para que todo el mundo lo conozca y para que la gente con discapacidad pueda practicarlo. El Club Patinalba, que cada día cuenta con más socios y aficionados a esta disciplina, también ha ofrecido sus instalaciones al equipo de AMIA para que hagan uso de ellas cuando consideren oportuno. Más que nada colaborar con ellos en lo que podamos, dejarles los espacios que tengamos libres para que ellos puedan venir a practicar. Ahora mismo tenemos 200 personas más o menos que están dando cursillos y somos 50 socios por ahora, entre individuales y familiares. Están colaborando todos muchísimo, nos ayudan en todo. Y bueno, pues desde lo que es la junta directiva, pues vamos haciendo cositas así para que potencien otros deportes que también, igual que la dificultad de ponerte en patines, pues también la dificultad de ellos enseñar. Tanto grandes como pequeños han quedado maravillados con la exhibición del Club AMIA. Cuando me enseñó mamá. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. ¿Cuatro y ya sabes patinar también? Sí. ¿Es el único deporte que practicas o alguno más? Alguno más como velocidad, hockey o freestyle. ¿Y qué es lo que más te gusta? Freestyle. Bueno, yo lo veo complicado. Bastante complicado lo veo yo. No sé. Yo he probado antes que no había nadie me ha dicho prueba, me he sentado y nada, no podía. Moverte con una mano ahí en la silla y botándola. ¿Qué es más complicado manejar los patines o la silla? La silla de ruedas. ¿Más difícil? Sí, porque con el balón y todo, pues se puede pillar el balón en la rueda. Una jornada, sin duda, que hay dos horas más.